...presuradas, sino que ya están esperando decenas de años de que cambie la realidad. Ahora a la entrada me he estado tomando fotos con gente que ha venido de diferentes pueblitos a ver lo que hay acá, el acontecimiento. Para ellos este es un acontecimiento que llegue el presidente, que llegue su presidente regional, que lleguen autoridades, que hayan tantos carros por acá, que haya su carrozable mejorada, su carretera. Es un acontecimiento que les va a cambiar la vida. Por eso, quiero también pedir a los constructores, a esta obra, que los primeros beneficiarios sean ellos, antes de que la gente de Lima, que sean los del entorno local, que sean los primeros beneficiarios de esta obra. Y ya se están beneficiando con su capacitación, con su mejora de su localidad, con la propuesta de que los trabajadores, empezando por el gerente de planta, consuman lo que se produce aquí y no estén trayendo de afuera comida, porque aquí hay buena comida, en Huánuco hay muy buena comida, muy buenas frutas, papas, etc. Así que acá vamos a consumir, y eso va a generar producción. Es decir, por todos lados hay que sacarle el jugo a esta obra, que debe resolver el problema, debe ser un ingrediente, un instrumento importante para asegurar la energía del Perú. El Perú está creciendo, está creciendo firme, está avanzando. Y allí el crecimiento trae nuevos desafíos. ¿Qué hacemos con el crecimiento? ¿Y cómo fortalecemos el crecimiento? Para fortalecer el crecimiento se requiere energía. Si no hay energía, se va a paralizar el crecimiento, porque las empresas no van a poder seguir expandiéndose, generando más trabajo, pagando más impuestos. Por eso es importante este tipo de obras que generan energía. Y generan energía aquí para que también vengan empresas y vengan inversiones aquí a Huánuco, porque encuentran energía barata, encuentran energía de buena calidad, y entonces encuentran que hay fortalezas para invertir en Huánuco, y eso genera chamba. Los retos del desafío, del crecimiento, perdón, los desafíos del crecimiento, es qué hacemos con ese crecimiento. ¿Qué vamos a hacer con ese crecimiento? ¿Lo guardamos en el banco o lo utilizamos para nuestros hijos, para su educación, para su salud? Antes cuando cargué a una criatura, sentía que le roncaba el pecho. Le dije a la madre que le estaba roncando el pecho. Entonces, ella se ha preocupado, me ha dicho que la va a llevar a un centro de salud. La pregunta que me quedó ahí en el aire fue, ¿cuál es el centro de salud más cercano? Y eso tenemos que resolver nosotros. De la mano con sus alcaldes, con su presidente regional, con su congresista, colocar la atención primaria de salud cerca de las zonas rurales, para que nuestras criaturas y nuestras madres tengan la tranquilidad de que nos estamos preocupando y estamos asegurando su salud. Tenemos que también llevar este crecimiento a lo que son programas de desarrollo sostenibles, programas productivos. Por eso, hemos modificado ya, ya hemos modificado el SNIP para que los alcaldes y el presidente regional puedan orientar proyectos de desarrollo productivo, social, y que no solamente el SNIP sea carreteras. Las carreteras son importantes. Por eso nos estamos comprometiendo con Josué y con Lucho a trabajar esta carretera Rancho, Panao, Chacya, Codo del Pozuzo y Puerto Inca. Así es. Nos comprometemos a trabajar juntos para integrar la región de Huánuco y trabajaremos con nuestros hermanos de Ucayali para llegar hasta la entrada al Brasil y ahí trabajaremos con nuestros hermanos brasileños para integrarnos comercialmente, culturalmente, culturalmente y hermanarnos. Y eso va a permitir en el futuro un tránsito de productos, de personas, tanto del Perú hacia el Brasil y viceversa. La represa de Chacya, las condiciones que mejoren la calidad de vida en Huánuco, le va a poner en valor y la va a fortalecer, porque cuando entremos en ese hermanamiento con Brasil, necesitamos también tener nuestra fortaleza económica para tratar de igual a igual y generar oportunidades conjuntas que nos beneficien a ambos y no solamente a uno. La integración es una vía en dos direcciones, tanto para los que vienen como para nosotros. Tiene que ser así. Eso es lo que queremos trabajar. Por eso he querido venir aquí y saludar a sus trabajadores con los que me he venido tomando fotos, a la población que ha estado a la espera de que lleguemos y decirles, estamos con ustedes, me da gusto que ustedes mejoren. Me siento bien porque su éxito es el éxito del gobierno y su éxito de poner este tipo de obras en valor en el Perú, donde encontramos ya la séptima obra presa más alta del mundo, o en Olmos el túnel más largo, o el segundo túnel más largo del mundo. Bueno, ya estamos marcando pautas. Estamos haciendo conocer al Perú de que en el Perú se hacen obras importantes. Y eso en Altense nos coloca, nos pone en valor en todo el universo. Por eso creo que esta obra es importante y creo además que ustedes son importantes y además quiero reiterarles que yo como presidente del Perú solamente soy un soldado más, un servidor más de ustedes, tal vez el primer servidor, pero no estoy por encima de ustedes. Por eso mi preocupación es cumplir con ustedes, cumplir con que ustedes mejoren sus condiciones de vida y ustedes tengan la obligación y responsabilidad de mejorar las condiciones de vida de sus hijos. Esa es la tarea. Yo me preocupo y trabajo con ustedes para que ustedes trabajen y se preocupen por sus familias. Esa es la gran transformación que quiero hacer con todos ustedes. Quiero agradecer especialmente a ustedes su trabajo, a los que están ahorita ya a la mitad de pendiente, trabajando. Agradecer a esas familias que han venido desde lejos para estar presentes en esta obra y agradecer aquí a todos los presentes que han venido de manera conjunta e integrada trabajando para que esto vaya adelante. Que esto que estamos iniciando hoy día no se termine así nomás y que más bien continúen con nuevos proyectos para seguir poniendo en valor a nuestra patria. Muchas gracias a todos ustedes, que viva Chacya, que viva Huánuco y que viva el Perú. Muchas gracias.